Reflexiones de mierda sobre una vida maravillosa Amate me dijo un MC por encima todas las cosas Eso haré, tanto en el verso como en la Te anticipaste chicos sabias que dirías prosa De tanto desamor extraví el filtro con los rosas Harás el puto negro el que rebosa Pero se acabó, año nuevo, nuevas trofas Dejaré los malos vicios ir al gimnasio Que kilos me sobran Me perdonaré por aquellas vidas que dificulten mi adolescencia Siendo yo víctima de la ausencia en mí Del conocimiento suficiente Que para mí hoy es sustancia convaleciente Pa' mirar al frente y tirar pa'lante Que desde la humildad todo se ve muy diferente Te ofrece ser más consciente de lo que pasa por tu mente Que el poder es ilusión si no está en manos de alguien grande Si veo más lejos porque estoy apoyado sobre los hombros de gigantes Rezo porque esto nunca pasa en hambre Larga vida para ellos y sus familiares Nunca podré agradecer semejante acogida a sus lares Al menos les haré saber que sus consejos dieron fruto Mi sabiduría se las debo a ellos, no al canuto Hoy ha vuelto a morir un año, lo celebramos Pero en realidad estamos de luto